J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a lenta 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 La tercera base, a un punto de número uno, David González. Gracias por ver el video.